¡Ah! Necesitamos otro camino. ¡Ajá! El rastro está al otro lado de esa brecha, si despejas el camino. No lo hallaremos por aquí. Busquemos ese rastro de... ¿Alguna idea de qué pudo haber hecho que el muchacho se alejara? Discutimos. Me acusa de... ...esconderme de Odín. Uf, lo más sensato es mantenerlos ocultos después de matar a tres de los suyos. Algún día rendiremos cuentas. Por eso Atreus debe aprender a sobrevivir solo. ¡Ah! Esto es sobre esa profecía. Solo porque los gigantes te tenían muerto en un muro lleno de... ...predicciones acertadas. No creo en las profecías. ¿De acuerdo? Bien. ¿Tú crees en las profecías? Soy escéptico por naturaleza. Aunque hemos visto cosas que desafían toda explicación. Así que, hablando como el hombre más inteligente que existe, no tengo la menor idea. ¡Suscríbete al canal! Bien, ¿dónde quedó el rastro? Bien, ¿dónde quedó el rastro? ¡Dónde quedó el rastro! Bien, ¿dónde quedó el rastro? Bien, ¿dónde quedó el rastro? No, no llevan mucho tiempo aquí ¡Dónde quedó el rastro! ¡Dónde quedó el rastro! ¡Lord Vervil! El rastro pasa por aquí. Nos adentra más. Habrá más. ¡Vaya! Alguien se interpuso en el camino del oso. ¡Eso tiene una onda! ¡Cuidado, hermano! ¡Fuego! ¡Lado derecho! ¡Fuego! ¡Lado derecho! ¡Lado derecho! ¡Lado derecho! ¡Lado derecho! ¡Lado derecho! ¡Lado derecho! ¡A tus espaldas! Atreus, ¿estás aquí? Tal vez Atreus vino aquí buscando refugio. Siguió avanzando cuando vio a los saqueadores y el oso vino a toda prisa. Admito que fue un ataque impresionante. ¿Crees que el oso perseguía a Atreus? Bueno, lo más probable es que el oso estuviera herido y Atreus lo persiguiera para ayudarlo. ¿Sabes cómo es? Atreus, ¿dónde estás? Bueno, encontramos al oso. O él a nosotros. Estás sin problemas, oso. Estás sin problemas, oso. Estás sin problemas, oso. Atreus. Err induce la guerra contra los sancionados. Estás un problema. Estás preguntas. ¡Vamos! ¡Parece enfadado! ¡Parece enfadado! ¡Parece enfadado! Atreus! 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 ¿Qué? Primero, concéntrate. Cúrate. ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¿No lo recuerdas? Enterré a Fenrir. Y luego, no, no estoy seguro. Estaba tan triste. Y luego estaba enojado. Luego asustado. Yo recuerdo... correr. Había un oso. Atacando y... me defendí. Pero tuvo que ser un sueño. Tus emociones... te transformaron. No, no sabía que podía hacer eso. No hiciste nada. Te superaron. Por eso no debemos abandonar el entrenamiento. No conocemos el alcance de tus habilidades. Serán peligrosas sin disciplina para controlarlas. Ya me enseñaste disciplina. Necesito más que eso. Quiero respuestas. Respuestas que no tienes. Respuestas que solo tenía tu madre. Respuestas que escondió. ¿Y si hubiera alguien que nos ayudara? ¿Alguien que nos pudiera dar respuestas sobre los gigantes? ¿Y sobre quién debe ser Loki? No ayudaría a entender en qué me estoy convirtiendo. ¡Atreus! Escúchame. Podría haberte matado. Hasta que aprendas control, no tomaremos riesgos innecesarios. La inactividad también es un riesgo. Tú me enseñaste eso. Deja de pensar como padre por un momento y piensa como un general. ¡No! No. Recupérate. ¡No! ¡Gracias! ¿Y bien? ¿Vamos a hablar de que el niño pueda convertirse en oso? Sí. ¿Lo haremos? Ahora no. Tenemos que reparar el símbolo de protección y volver a casa. ¿Qué le pasó al símbolo de protección? Tú. Así que me culpas a mí. No te estoy culpando, Adreus. Bueno, dile a tu voz que... ¿Cuándo digas, Padre? ¡Nista! ¡No disparan! ¡Gracias! Así que, chico, además de tu don de lenguaje y de escuchar los pensamientos de las criaturas, ¿hay alguna otra habilidad mágica nueva de la que informar? No realmente. ¿Qué hay de Fenrir? ¿Qué hay de él? Cuando murió, hiciste un hechizo. No, no lo hice. Pero vi... una luz. No sé de qué estás hablando. Hmm. Tal vez fue un truco de Fimblebetter. He visto bastantes. Ah, ya reconozco dónde estamos. ¿Por qué hay tanta sangre? Es tuya, Atreus. ¿En serio? Eso, de cualquier presa que hayas podido arrastrar, supongo. No estoy seguro de que eso me haga sentir mejor. Es tuya. Proteger. No, no, no. No fue mi intención. La intención no importa, solo las consecuencias. ¿Qué? ¿Qué podemos hacer? Nada. La naturaleza seguirá su curso. Se avecina una tormenta. ¿No hace suficiente frío? Ya casi llegamos a casa. ¡Fuego desde arriba! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Lista! ¡Fuego! ¡Detrás de ti! ¡Los tenemos! ¡Listo! ¡Ay, muchísimos! Ha sido así toda la noche. Deben haber estado dentro del símbolo cuando lo arreglé. A veces me gustaría que el Templo de Tir aún funcionara para poder salir de Midgar. Dicen que Fimbulbethon afecta a todos los reinos, muchacho. Bien, pero ¿cómo podrían estar las cosas peor que aquí? ¿Qué seguimos haciendo aquí, hermano? Vamos a casa. ¡Oye, Spana! No tienes miedo. Eres una chica valiente. Una chica buena y valiente. Eso es. Es bueno con ellas. No es ninguna sorpresa. ¡Speki! ¿Estás bien? Solo es un pequeño trueno. Buena chica. Buena chica. Buena chica. ¡Otreus! Solo comprueba. ¡A la cama! Sí, señor. En comparación con nuestras noches típicas, esta fue demasiado agitada. Aunque admito que fue un poco como los viejos tiempos. Por un momento los tres explorando una zona del bosque hasta ahora desconocida. Ya ha pasado un tiempo desde que te uniste, si es a lo que te refieres. Ah, bueno, solo estoy cansado, supongo. Si has visto una cacería de ciervos, has visto todas. ¿Cómo puedes sentirte cansado si nunca duermes? Hay otros tipos de cansancio, muchacho. Ya lo verás cuando seas mayor. Ustedes piensan dormir un poco esta noche, ¿no? Nosotros sí. Buenas noches, Mimir. Ahora descansen bien, hermanos míos. Las cosas siempre brillan más por la mañana. ¿Qué fue eso? Tu arco. ¿Quién eres? ¿Puedo pasar? Tengo hidromiel. No seré buena compañía. Seguro que tendremos mucho de qué hablar. Tengo que hacerle. Tengo que estaría en un lugar a mi casa. ¿Puedo pasar? Vale. ¿Puedo pasar? Tengo que arco. ¿Puedo pasarla. Tengo que estar Qué lindo lugar. No, 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 no. Podrías haberme lo dicho antes de que lo sirviera ¿Por qué estás aquí? Solo intento ser amable Parece ser una persona tranquila y sensata ¿Eres alguien tranquilo y sensato? Cuando el momento lo amerita Diría que lo amerita Sí ¿Sabes quién soy? Antes del invierno hubo ciertos malentendidos lamentables Muy lamentables Pero creo que todos ya tenemos idea de con quién lidiamos Ahora, lo que le hiciste a sus muchachos Defensa propia Nosotros los Eysir vivimos para morir Y seamos honestos, serán bastante inútiles Pero Valdur Era valioso Fue mi mejor rastreador El más cercano Había perdido el juicio, claro Pero era útil Y ahora ya no está por tu culpa Estás en deuda ¿Entiendes eso? Tienes una deuda Ya no me diviertes ¿Qué quieres? ¿Qué tal Paz? ¿Cómo le sienta la paz Al estimado y retirado Dios de la guerra Y si dejamos de matarnos entre nosotros Y si te quedas en casa Relájate No busques problemas conmigo Y no tendré ninguno contigo Eso implica que ese Debe dejar de buscar a Tyr Sí Sabemos qué es lo que tramas Detente Desaparecieron las costumbres de Tyr Está muerto ¿Lo entiendes? Y eso es todo Estamos a mano Es más, mejoraré el trato Te dejaré quedarte con el prisionero Que sé que robaste Eso es Sé que estás por aquí Escoria lenguara Hace insignificante ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Desde cuándo tus promesas Valen de algo? Ahí está Mi viejo compañero de aventuras Perdió peso Si te dice que la nieve es blanca Está mintiendo ¿Qué clase de sabiduría es esa? ¿Acaso la cabeza más inteligente No puede ver más allá de sí misma? ¿Y ver que queremos lo mismo? Bueno Te ofreceré un trato del que podrás fiarte Saldaré tu deuda Con mi ex Mantendré a Freya lejos de ti Y Protegeré A tu niño Es lo que querías ¿No? ¿Aceptarás? No No tenemos todo el día Era hora He estado esperando este momento No eres de por aquí Tenemos una tradición que llamamos Los Pagos de Sangre Significa que recibo una parte de ti Por lo que le quitaste a mi familia Te acostumbrarás Eso fue por Valdur Ahora muéstrame ese asesino de dioses del que he escuchado tanto No puedes pelear sin tu hacha Cobarde Yo no he buscado esa pelea con tu hermano No me importa Me insultas al contenerte así ¿Conoces mi pasado? ¿Lo del fantasma de Esparta? Sí Entonces sabes de las que soy capaz Muéstrame Ahora tendremos que pelear Esperaba poder ver tus espadas Supongo que no vienen cuando las llamas ¿Cómo es que tú fuiste un dios de la guerra? ¿Tienes miedo de ensuciarte las manos? ¿Qué es esto? Ahora sí va en serio ¡Eso es por Mati! Perdón Por lo de tu estatua Tear viejo predicador Si no peleas, Sucio No estás peleando ¿No es así? ¡Sus hijos atacaron primero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fue suerte! ¿Acaso mis hijos murieron por la ciega y maldita suerte? ¡Imbécil! ¿Qué crees que puedes venir aquí? ¿Convertirte en padre? ¿Empezar de nuevo? Así no es como funciona Eres un destructor Como yo Yo diré cuando hayamos terminado No me iré hasta ver quién realmente eres ¡Levántate! ¡No! 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 ¡Esto es por Mody! ¡Lo pusiste al último! ¡Incluso a la muerte! ¿Qué mierda dijiste? Mody nos sembró el miedo hacia ti. ¡Murió de las heridas que le provocaste! ¡Tenemos un padre modelo aquí! ¡Esto me resulta conocido! ¿Qué? ¡No importa! ¿Me importa una mierda tu consejo paternal? ¡Quiero ver al dios de la guerra! ¿Has entrado en calor ya? ¡Astuto! ¡Tu ingenio no me vencerá! ¡Astuto! 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 inferior de ti, pero yo no soy mis hijos. Y tu niño, el padre de todo, tiene planes para él. Ahí está. Ahí está el dios de la guerra. Considera pagada tu deuda de sangre. Nos vemos. ¿Quién dije que lo lograría? Kratos, somos Indri y Brock. Esa fue una gran pelea. Podemos... ¡A casa, ahora! Odín está con Atreus. Ay, no. Iré a preparar un portal. Vamos, no hay que caminar mucho. Es bueno verte haciendo nuevos amigos. Mjolnir pega fuerte, ¿verdad? ¿Sabías que nosotros fabricamos ese martillo? Lo mencionaste antes. Ya lo sé. No estaba seguro de que estuvieras escuchando. Al menos fue bueno ver que el hacha resistió. Esa era la idea después de todo. Todo listo. Esto te llevará a casa. Es inútil que uses el Bifrost para viajar por los reinos. Odín los tiene bien cerrados. ¿O no te has dado cuenta? ¿O no te has dado cuenta? Oye, una última cosa, pequeño. Si los Aysir tocan tu puerta, entonces creo que tu símbolo de protección está roto. Una vez que ahuyentes a Odín, ¿tienes otro lugar para pasar la noche? Y no me refería a ese... Parlanchín. No abandonaré mi hogar. ¿Ah, sí? ¿Y qué le impide a ese infeliz del padre de todos espiarte o hacer pedazos tu casa mientras duermes en ella? Nada de nada. Ve a traer a tu niño y yo hablaré con cierta persona acerca de alojarte si tuvieras la necesidad.